Cambiamos de tema, dejamos ahí el graf, si les parece, porque hay mucha gente que se va a ir enterando mientras nosotros charlamos con Mercedes González Fernández Larrea, investigadora cubana que está aquí en el marco de las jornadas de extensión del Mercosur. Bienvenida a Tandil. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, el agua le ha jugado una mala pasada, pero sé que la estadía que está teniendo es buena. Sí, cómo no. No, pero el agua, bienvenida. Bienvenida sea. Bueno, cuénteme un poco cuál es su actividad allí en Cuba. Bueno, yo trabajo en el Ministerio de Educación Superior de Cuba, soy asesora, específicamente trabajo en la oficina de eventos del Ministerio, organizando un congreso que celebramos cada dos años, que es el Congreso Internacional de Educación Superior Universidad. Correcto. Justamente allí tuvimos contacto con los organizadores de la jornada del Mercosur y de ahí un poco nuestra venida acá. Le iba a preguntar si ahí en Cuba hay alguna, digamos, en las universidades cubanas, alguna dependencia que sea similar a lo que es aquí la extensión universitaria. Sí, cómo no. Tenemos una estructura similar, es decir, todas las universidades tienen un dispositivo, le hace vicerrectoría, lo que ustedes llaman acá secretaría, dirección, departamento de extensión, en dependencia del volumen de la universidad. Y desde ahí se genera toda la gestión del proceso de extensión. Luego entonces, igual, en las facultades, en las carreras, hay dispositivos que se ocupan del tema y funcionamos muy parecidos. De hecho, ambos formamos parte de una organización, o sea, ambos países, Argentina y Cuba, pero igual muchos de los países presentes acá, de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Y eso nos ha hecho, pues, comunicar desde hace mucho tiempo ideas, proyectos comunes, conjuntos. Tenemos muchas cosas en común. Qué bueno, es importante porque, bueno, son países, a ver, diferentes en muchos aspectos, pero con cuestiones comunes, como usted plantea. Tenemos muchas cosas en común. Correcto. ¿Cómo es el sistema universitario en Cuba? Bueno, es un sistema universitario gratuito que propicia el acceso de todos. La misión fundamental de la Universidad Cubana es formar un profesional comprometido, ¿no?, con su pueblo, con la revolución, con su profesión, y que de alguna manera, cuando culminen los estudios universitarios, regrese a la sociedad todo lo que la sociedad le ha dado, ¿no? O sea, le tiene que devolver de alguna manera eso... No devolver económicamente, porque es gratuita la enseñanza, pero sí devolver con su trabajo, con su gestión, con sus resultados. De hecho, un profesional universitario, una vez que culmina su carrera, recibe junto a su título de graduado una boleta de ubicación laboral. O sea que, de hecho, tiene garantizado también el empleo. Y yo no sé cuánto de mito y de realidad hay, es que en Cuba, digamos, van abriendo cupos en las universidades respecto a las necesidades que el país tiene de esos profesionales. Toda la razón, Claudio, toda la razón. Efectivamente es así. O sea, nosotros trabajamos con un sistema de... un estudio de fuerza de trabajo calificada, y a partir de ese estudio, de esa demanda territorial, de esa demanda de cada uno de los organismos, se conforma un plan nacional de plaza, se convoca a los exámenes de ingresos, justamente estamos a punto de comenzar los exámenes de ingresos, los jóvenes de preuniversitario, también personas que ya no están en preuniversitario, hay diferentes fuentes de ingresos, jóvenes que han hecho el primer año de servicio militar, también pueden acceder trabajadores, amas de casa, o sea, es abierto a la población, y se convocan estos exámenes de ingresos para tres modalidades, los cursos regulares diurnos, generalmente la fuente de ingresos de estos son los estudiantes de preuniversitario, y luego también acceden a los cursos por encuentro y a distancia, fundamentalmente para trabajadores o jóvenes que no pudieron obtener la carrera en el año que les correspondía hacer las pruebas. Hoy por hoy, ¿cuáles son las demandas más importantes que tiene Cuba de profesionales universitarios? Bueno, todo va a estar atemperado a lo local, o sea, aunque hay un plan nacional, pero se conforma a partir de necesidades particulares. Ah, o sea, ¿son facultades también allá, como le decimos acá? Tenemos 50 universidades. 50 universidades. Cuba cuenta con 50 universidades hoy, a lo largo de todo el país, cada provincia del país tiene al menos dos universidades, hay algunas que tienen alguna más, y en esas universidades donde los jóvenes estudian, las demandas fundamentales están en el campo de la medicina, Cuba es un referente en ese campo, en el campo de la educación, también, pero igual, por igual hay mucha demanda de carreras en el campo de la ingeniería, en el campo de la economía, en el campo de las ciencias básicas, y hay algunos proyectos interesantes que hemos estado adelantando en función de eso, para facilitar mayor acceso. De hecho, como parte de las transformaciones que estamos haciendo hoy en la educación superior, estamos buscando vías para incrementar ese acceso a través de una especie de tecnicaturas, le llamarían ustedes acá, sobre todo en el campo de la medicina, de la formación para la educación, pero también en otras áreas, por demanda de los organismos, de la administración, y así vamos conformando estas modificaciones. Estamos también trabajando para bajar la duración de las carreras, que hoy la tenemos casi todas a cinco años, para bajarlas a cuatro años, estamos perfeccionando la enseñanza de la lengua y del inglés. Hablábamos días pasados, en el marco de estas mismas jornadas, con un profesional de Uruguay, ayer uno de Paraguay, y ahora una profesional cubana. Tanto en Argentina como en Paraguay y Uruguay, nos encontrábamos con la realidad de que, más allá de la cantidad de jóvenes que ingresaban a la universidad, era muy poco el porcentaje que se recibía. ¿Qué pasa en Cuba? Bueno, con otro sistema, obviamente. Bueno, el problema de la retención y la eficiencia a terminar de las carreras es un tema, yo diría, transversal actual de la educación superior. También allá. Es un tema que hemos atendido y que seguimos atendiendo y el cual nos preocupa muchísimo, porque no es solo que el joven acceda, sino que luego permanezca y egrese. Tenemos de todas formas la convicción de que todo joven que ingresa a la educación superior y que cursa, aunque sea una materia y la logra aprobar, pues tiene entonces la posibilidad de ser un mejor joven, de haber aprendido algo. Pero queremos que egrese con buenos resultados. Es verdad eso que usted dice. Gente que por ahí va un año, dos años, tres años a la universidad digamos que ya tiene otra cabeza, aunque no tenga el título. Pero estamos adoptando algunas medidas para buscar esa permanencia. Digamos, en términos de colocar los mejores profesores en los primeros años de la carrera, los de más experiencia, para que ayuden con su maestría pedagógica a tener una mayor relación con los muchachos. Ayudas en términos de cómo estudiar en la universidad. Y un grupo de medidas que se vienen adoptando no con los resultados tan rápidos que quisiéramos, pero bueno, vamos ganando terreno y por lo menos sembrando esta conciencia de que lo importante no es solo estar en la universidad, llegar a la universidad, sino también ingresar. Mercedes, le agradecemos mucho. Es un gusto recibirla y poder charlar de este tema. Sabemos que se tiene que ir rápido porque la están esperando en el campus universitario aquí de Tandil para dar una charla. Así que le agradecemos que se haya molestado y como siempre agradecemos a Julio Varela que oficia de anfitrión aquí entre los profesionales que vienen al encuentro. Cómo no, el gusto es mío y le agradezco muchísimo la posibilidad de interactuar con ustedes y de poder comentar mis impresiones y comentar un poquito de lo que pasa en Cuba en materia de educación superior. Muchas gracias, Mercedes. Un gusto. Charlando con nosotros, Mercedes González Fernández Larrea, investigadora cubana, que viene aquí a participar de estas jornadas de extensión de Latinoamérica y Canadá.